Una mente criminal brillante. La red de contactos que él manejaba no es común. Nosotros le hicimos una entrevista y él se compara con Pablo Nerúa. Postulé a Stanford a la única deca que dan y que va a ser alumno extranjero. Y felizmente me la gané. Nosotros le mandamos un correo a la gente de Stanford para preguntar si estaba inscrito en algo. En nada. Es la piramidal con acreedores de más alto estándar. Querido, un cliente te quiere conocer. Grande o pequeño. Grande, grande. ¿Cómo se te ocurre que una persona que quiere invertir tres chauches va a tener el privilegio de verte en acción? Rentabilidad es muy alta. Denle 40.000 vueltas porque no existe. Él se presentaba como un visionario. Que le ganaba siempre al mercado. Como a speech nos decían, yo soy socio de Google. Oye, cada vez que alguien se... ¿Qué? Se encuentra con una de mis inversiones. El 28 de abril, Verónica Raji quedó en prisión preventiva. A ella la pillaron fugándose. Cuando uno dice que alguien es lo peor, o sea, vendería hasta a su mamá. Esa es la figura. Durante años fue admirado. Se le consideró un genio de las inversiones. Un visionario. Un maestro de los negocios. Gastaba fortunas en excentricidades y lujos. Se alardeaba de conocer y relacionarse con personas de la talla de Richard Branson, Stephen Hawkins, Ricky Martin, y una extensa lista de personalidades mundialmente famosas. Logró convencer a empresarios, profesionales, artistas y deportistas para que le confiaran su dinero. Pero lo que nadie sabía era que gran parte de lo que decía eran solo invenciones. ¿Qué había en la mente de este hombre? ¿Se trata esta de una operación de estafa piramidal? ¿Cuáles son los detalles desconocidos de esta historia? Hoy, en Grandes Pillos, el caso de Alberto Chang. ¡Gracias! 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 Tipo de brillante. Uno que está al otro lado del equipo batallando, se da cuenta, cuando observa todo este entramado, de que el tipo construyó para defraudar. Durmó muy bien. Eso quiere decir una mente criminal brillante. Perfectas palabras. A través del grupo arcano que lideraba Alberto Chang, se dio creación a Onix, una empresa que fue capaz de reclutar a 400 clientes, obteniendo un monto de recaudación de 100 millones de dólares aproximadamente, gracias a lo que se conociera como estafa piramidal. La figura de estafa piramidal es aquella que se demuestra a través de que el segundo, tercer y cuarto inversionista financian a los anteriores. Una nueva estafa con inversiones que afecta a personas que incluso depositaron un capital superior a los 100 o 200 millones de pesos. ¿Hay una estafa? ¿Eso es lo que se está investigando? Es lo que estamos investigando. Alberto Chang, no hay noticia. ¿De dónde está? No, no tenemos noticia. La gente exitosa siempre se va a ganar enemigos. Pero tú vas a salir adelante. Estoy segura de eso. Gracias, papá. ¿Qué sabemos de la infancia de Chang? Hijo de padre... Médico. 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 No sé si era peruano, chileno. Peruano. No se sabe mucho del padre, Alberto. ¿El padre biológico? Biológico. Ya. Hijo único, ¿no? Hijo único. Y la madre, Verónica Rají, se vino a Chile cuando Alberto estaba muy joven. Sí. ¡Tira el plótamo! ¿Qué llevo ahí? MG3. ¿Ajedré? ¿Y eso es un juego? Sí, claro. Es un juego de estrategia. ¿Estrategia? Al fútbol tienen que jugar. Es un juego de verdad. A eso jugamos nosotros. Jugar al fútbol es fácil. Todos corren detrás de una pelota. No hay mucho que aprender. En cambio, en el ajedrez, tiene muchas maneras de jugarse. Cientos de movimientos posibles. En el ajedrez, equipa la inteligencia. Por eso te dejo al fútbol y al ajedrez. A ver si ahora eres tan inteligente, güey. Hijo. Viva con su madre en Santiago. O sea, una familia muy clase media, normal. Estuvieron en el colegio San Gabriel. ¿Qué? ¿Buen alumno? Tiene que haber sido buen alumno, yo creo. No tienes de qué preocuparte, mi amor, por lo que ellos piensan. Te tienen envidia. Es solamente lo decir para que me sienta mejor, ¿no? No, no lo digo en serio. Tú eres inteligente y cuando grande vas a ser exitoso. En cambio, ellos no van a lograr nada. ¿Mamá? Sí, mi amor. Tiene que cuidar el caballo. Es tu mejor plaza. ¿Viste? ¿Viste? Una persona como tú, con esa inteligencia, puede hacer lo que quiera en su vida. Tú vas a hacer lo que quieras en tu vida. Oye, aquí tenemos el anuario del de... San Gabriel. San Gabriel. No te puedo creer. Alberto Samuel. Samuel Samuel. San Gabriel. ¿Qué dice tu perfil? Oye. En materia académica, es terriblemente aficionado a tener calificaciones que harían que otros se apunaran. O sea, sacaba buenas notas, ¿no? Claro. En un intento solidario y movido por su vocación de servicio, estudiará ingeniería comercial para reorganizar la economía del mundo. Fíjate. Y hacer de este un lugar mejor para vivir. Estaremos atentos a ver cómo lo harás. Alberto, deseamos como a ti. Súbre impresionante. Te gusta lo mejor. O sea, le gustaba lo mejor. Estamos atentos a saber cómo lo harás para hacer de esto un mundo mejor. Entiendo que estudió en la Digo Portales Ingeniería Comercial. Ingeniería Comercial, sí. Yo conocí a Alberto en un curso en la universidad, en el primer curso que le doy en la universidad, en el año 96. Como parte de los 25, 30 alumnos que había en el curso, una cátedra de marketing estratégico. Mi hambre de aprender de marketing. Así, todas las tesis de marketing, como se llama, las dirigía yo. Y él se acercó a mí con una idea bastante futurista para la época que se llamaba, me acuerdo, Atlantis, la primera ciudad virtual. En la cual tú eres una persona, un avatar creo que lo llaman ahora, y tú vivías en esa ciudad y tenías, como se llama, tenías roles que cumplir, podías ganar dinero, podías gastar dinero. Entonces era como un mundo virtual, la parte donde uno podía vivir, interactuar. Y obviamente había un modelo de negocio de craft para retar sobre eso y que era interesante. Y estamos hablando del año 98, o sea, cuando estábamos recién en los inicios de internet en este país y era algo como realmente, tremendamente futurista para la época. Y él se acercó con esta idea de que quería desarrollar esta tesis con sus dos compañeros y me pidió que sí quería guiarle la tesis. Fue una muy buena tesis. Y luego él de haber estudiado ingeniería comercial en la Diego Portales, ahí formó una empresa de, entiendo, de comentario, de eventos publicitarios. Canal directo. Eso es, eso está bueno. Oye, no salió el evento con Alex. Excelente. Estamos copados hasta fin de año. Está claro que es la hora. ¿De qué? De dejar la universidad y dejarnos a la agencia. ¿Quién es Rodrigo Quintanilla, Paco? Rodrigo era su mejor amigo, su mano derecha en la empresa y lamentablemente era un gran amigo para todos. Si queremos proyectarnos, tenemos que construir un nombre. Pero eso hay que hacerse conocido. ¿Tú sabes bien lo que dicen? ¿Qué? Tomas 20 años formar una buena reputación y 5 minutos destruirla. Ya, ya a ver, ¿quién dice eso? ¿Michael Douglas? Warren Buffett, Rory. El verdadero oráculo de Wall Street. Ya, mira, no sé. Pero si queremos crear una buena reputación, lo primero que tenemos que hacer es terminar la carrera. Si no, ¿quién va a confiar en ti? ¿Un título universitario chileno? Eso no sirve de nada. Si queremos generar un real impacto, hay que ir a estudiar para afuera. Con gente importante, contacto importante, verdadero networking. ¿Qué? ¿High-five? Puede ser. Ya, pruebo una vez, pero sin chaquita. Y luego se va a Estados Unidos. Empecé a viajar y me llamó mucho la atención a Estados Unidos y todo lo que pasaba en San Francisco, en el Silicon Valley. Entonces postulé a Stanford. Cuando me dijeron cuánto costaba la tuición, era imposible que lo pudiera pagar. Mi mamá tampoco. Así que postulé a la única vega que dan, digamos, para alumno extranjero. Y felizmente me la gané. Entonces entré a Stanford del año 98. O sea, nosotros le mandamos un correo a la gente de Stanford para preguntar si es que le sonaba de algo. Si estaba inscrito en algo. En nada. En absolutamente nada. O sea, si fue a Stanford, habrá ido como oyente gratis. Él se presentaba como un visionario. Exacto. Que le ganaba siempre al mercado. Es imposible ganarle siempre al mercado. O sea, por más bueno que sea, es imposible. Claro, aparte de una entrevista que hizo, parece que el Mercurio decía que cuando los bancos no le quisieron prestar plata, él decidió hacer esto. Exacto. Que hay una cosa quijotesca en eso también. Claro, sí. No me van a prestar plata. No creen en mí. No, no creen en mí. Ok. Yo sí creo. Yo creo en lo que más. Claro. Yo voy a generar mi negocio en base a lo que pueda captar. Sí, fíjate que la gracia, yo creo, de esta empresa era que tú pedías la devolución de tu plata y en 24 horas la tenías en tu cuenta corriente. Entonces, esa persona que retiraba la plata, después se arrepentía y volvía a invertir. Porque esto es de verdad, esto funciona. Exactamente. Es ordenado. Es boca a boca. Claro, incluso más, en mejores condiciones que la de un banco. Porque, por ejemplo, un depósito a plazo, tú tienes un día para retirar ese, un día determinado. Es decir, cuando se produce ya el vencimiento el día 30. El día 30 puede ser en 15 días más. Pero si tú querías hacer el rescate. Lo podías hacer. Lo podías hacer en cualquier minuto, con 24 horas de anticipación. Y eso generaba la confianza en el sistema. Y no tan solo eso, la confianza del círculo. Si todos son conocidos. Entonces, que llegara tu hermano y te decía, oye, Álvaro, ¿sabes qué? Invertí 100 palos y me gané 50 y me volvieron, no sé, en la cuota número 13. Es tu hermano que se ganó 50 millones de pesos rápidamente, en forma fácil. ¿Por qué tú vas a llevar de tu hermano? Y después llegaba tu primo. Y, oye, primo, ¿sabes qué? Invertí 100 y gané 50. Ay, de esa forma llegaron casi todos los acreedores. Le diría a la gente común, y no tan común, a la gente más sofisticada en el sistema financiero que lo entienden, rentabilidad es muy alta, denle 40.000 vueltas, porque no existe. 20% al año, una inflación del 4, UF más 16, porque eso es real, o sea, una tasa real de 16% no existe. Y al principio se pagaba 2,5 de interés, después bajó al 1,5, después bajó al 1,2. En general, yo te diría que la maquinación fraudulenta está tan bien hecha, esta es una estafa, te fijas, que podría haber continuado por muchos años. ¿Cómo eran estas presentaciones? ¿Cómo era la puesta en escena? Vale decir, en esta manera de hacer circular la buena nueva. Hay algunas presentaciones de algunos clientes míos que no puedo decir el nombre, obviamente. Que los entrevistó personalmente Alberto Chang. Incluso él los llamaba y trataba de contarles lo que estaba haciendo, dónde estaba invirtiendo, y a su vez también los invitaba a participar. O sea, tú, para que se cumpla la estafa, tú debes tener una misa en SEM, que se llama técnicamente. Permiso. Querido, un cliente te quiere conocer. ¿Grande o pequeño? Grande, grande. ¿Cómo se te ocurre que una persona que quiere invertir tres chauchas va a tener el privilegio de verte en acción? Supongo que no es ningún famoso señor. No, ninguno. Ni Viñuela, ni Tomás González, ni Toral. Aquí la única estrella eres tú. Oye, Rodrigo está listo desde Miami. ¿Rodrigo? ¿Estás? Sí, sí, dale. Ok. Prices are falling with the Horizon Venture Capital, but we are focusing on innovation companies. In the meantime, meet Albert and give him my apologies. Next week without delay. Very well, my friend. Bien. Many things. Disculpa, tenía un problema que resolver. Te juro que con tanto viaje tengo la cabeza en cualquier parte. Un jet lag terrible. Sí, que da buenas oportunidades, claro. Las mejores. ¿Sabes con quién estás hablando de eso? Con Sergey. ¿Sería bien? ¿Bien? De Google. De Google. Exacto. Nosotros tenemos una relación de amistad más que de negocio. Nos conocemos desde la época de la universidad. Me acuerdo cuando el partido con su empresa era realmente pequeño. Funcionaban en un garage, imagínate. Y yo estaba entre invertir 10.000 dólares o comprarme un automóvil. Afortunadamente invertí. Los de Stanford y los de Google. Esos son los dos y los fundantes que llevan al engaño a todo el radio. Stanford, conocer a estos señores de Google. En Stanford yo hice una maestría. En Stanford yo hice una maestría. Conocí gente de Google. Invertí 10.000 dólares, que era el 1% en ese entonces. Siempre tuve buen ojo para las inversiones. No siempre. ¿No? No, puntualmente esta vez. Estuve a punto de perderlo todo. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la caída de las datcom? Sí. Bueno, yo estaba aterrado, había invertido. Estuve a punto de vender un porcentaje. Me hacía Jay y le dije yo, me bajaba. Él me robó. ¿Me acuerdo? Me robó que no. Me dijo que tenía que tener fe que estaban desarrollando un servidor de e-mail que iba a ser un bombazo mucho más poderoso que Hotmail. En ese momento uno tiene que creer o no. Yo creí, fíjate. Sí. Él me podría haber estado vendiendo humo. Pero yo tuve fe. Y gracias a ese momento, hoy día cada vez que alguien hace clic, se encuentra con una de mis inversiones. Y eso es venture capital. Pero sin este hito fundante, el mito fundante, de que él es dueño del 1% de Google, no existe Alberto Chang, no existe estafa. Esto es esencial. Y después está en escena también. Eso fue antes. Claro. Eso fue lo que me dio al principio. Con eso vendía prácticamente. Como speech, no decía. Yo soy socio de Google. En uno de los electivos de la universidad, me tocó de compañero otra persona que venía también de fuera del país. Empezamos a hacer trabajo juntos y como la cuarta vez me presentó un business plan. La verdad es que era incomprensible. Era pura matemática, algoritmo. Era puras fórmulas de búsqueda. Y yo le decía, pero ¿de qué se trata esto? Entonces me decía, yo quiero ordenar internet. Yo quiero hacerlo accesible para la gente, para buscar la información. Lo encontré tan apasionado por lo que él decía que le creí. Y tenía 5.000 dólares ahorrados, que era para cambiar mi auto, que era el más rasca de todo Stanford. Puse los 5.000 dólares en esta empresa. A quien se los di se llama Sergey Brin. Y la empresa que él hizo se llama Google. Supe de él, a lo largo de unos 10 años después, por medio de otra persona que yo conocía, que me habló de él. Me dijo, yo estoy trabajando. Y una persona que se llama Alberto Chang. Y dije, Alberto Chang, yo lo conozco. Lo conozco, lo conozco bastante. Me dijo, mira, él tiene una plataforma de invenciones. Me dijo, ¿por qué no lo vas a ver? Me dijo, yo tengo una reunión. Sería bueno que se vean. Me dijo, no sé para qué, pero sería bueno que se recontan. Y fue a verlo a su oficina. Y una oficina bonita, grande. Y empezó a contar su historia. Como se llama, desde el máster que hizo en Estados Unidos, cuando conoció el tipo de Google, cuando invirtió. Como se llama, ganó su primer millón de dólares. Y de ahí, como se empezó a contar las inversiones que tenía. Que tenía una fundación también. Que le pagaban la educación a alguna gente. Y después trabajaba con ellos. La verdad me costó una historia súper bonita, súper creíble. En ningún momento yo dudé de lo que me estaba contando. Me parecía, o sea, habiendo conocido al personaje antes, no me llamó la atención que haya seguido ese recorrido. Y me invitó a invertir en su portfolio de, ¿cómo se llama?, de inversiones. Y estaba todo perfecto para invertir, pero no, por suerte, no tenía fondo. Pero yo creo que si tenía fondo, habría invertido. Yo creo que merece más de una palabra entender cuál es el tipo de persona que se siente convencida o entusiasmada a invertir cuando ve estas muestras de sustentación. Es que él lo vive. Nosotros como trabajadores de él lo veíamos siempre. Él no solamente era como una careta de él, sino que él vivía de esa forma. El tipo demasiado encantador. Siempre bien correcto, impecable. El tipo entraba, lo salvaba, entraba a la oficina. Ostentaba todo detrás de su silla. Había cierta cantidad de fotos donde aparecían con todos estos personajes. Clinton, Richard Branson. Habían unos jets a escala. O sea, era impresionante juntarse con una persona que se... Él mostraba eso. Él trataba de hacer ver que él era un tipo, no sé, exitoso. Con mucho mundo y todo el tema y que se codeaba con lo mejor de lo mejor. Él viajaba, tenía su chofer. ¿Ustedes nunca dijeron que el jefe estaba pintando un mono? No, nada. ¿Les parecía coherente? A mí me llegaban de repente, nos llegaban fotos y estaba en un chateau, estaba a punto de comprarse un chateau en Francia y viajé en Globo con el tipo de Forbes. Y eso al inversionista le genera confianza y eso lo determina a finalmente invertir en la empresa de este tipo que aparece ser súper, ultra, mega exitoso. Estas fotos, por ejemplo, con Richard Branson del Imperio Kirchner. Claro, eso es en Mosquito. Es una isla que no cualquiera puede acceder. Esta es la prueba, ganó la apuesta, según se comenta. ¿Qué apuesta era esa? Ah, no, eso es notable. ¿Dónde va a construir la casa? ¿Esto es verdad? Sí. ¿No es que se dice que hubo una apuesta? No, esto es verdad. ¿Se imagina usted tener una hectárea de esta isla ubicada en el Caribe? Bueno, él la poseía. Se trata de isla Mosquito, pertenecientes a las Islas Vírgenes Británicas, aguas transparentes, playas cálidas con arenas blancas. Richard Branson, uno de los magnates más acaudalados y dueños de la marca Virgin, es el propietario de toda esta isla. ¿Cómo hizo Chang para quedarse con una parte de ella? En este momento estamos estudiando tralar animales del zoológico de Canadá y Suecia a la isla. La idea es devolverlo a su hábitat. Hermoso. Y te diré que los 10 millones de euros que pagaste me parecen una ganga por tener una isla personal. Hazme un espacio a mí en Isla Mosquito, Richard. Me encantaría comprar un lote. No es tan fácil, amigo mío. Hay muchos compradores. Apuéstame un cupo. Entonces, ¿qué? Juguemos la oportunidad. ¿Quieres que la apueste? Sí. Estás lento. No, me gusta correr riesgos. ¿Qué prefieres? ¿Póker? ¿Blackjack? Yo sé que eres un peligro, Blackjack. ¿Ajedrez? Ok, ajedrez. Pero es cierto, no soy nada de malo. Más emoción, entonces. Ok, entonces nos jugamos la oportunidad de comprar un terreno en la isla Mosquito. ¿Dónde quieres tu terreno? Al lado del tuyo, obvio. Hagámoslo oficial. Ponlo en la mesa. Lamentablemente, no ando con los terrenos en los bolsillos. Claro que sí. Uso cualquier cosa, ponlo sobre la mesa. ¿Qué? Las zapatillas. ¿Y zapatillas? Sí, ahora. Ahora. Sí, sobre la mesa. Por favor. Ok. En la mesa, amigo. En la mesa, mis zapatillas. Ok. Ok. Branson pone sus zapatillas como prueba de seriedad. De seriedad, porque no hay ningún papel firmado, no hay ninguna promesa, ni si renegocio. En el ajedrez hay ganadores y perdedores. Los perdedores juegan a la defensiva. Ahí hay que arrinconarlos. Quitarles las piezas una a una. Entonces, ¿me estás diciendo que soy un perdedor? No. ¿El dueño de Bilgin? Tú eres un ganador, Richard. Juegas a matar. Pero hasta los ganadores se descuidan a veces. Y cuando creen que están ganando... Jaque mate. Ok. Buen trabajo. Nada. Cheers. Cheers. Branson cumple la apuesta y le vende a Alberto Chang en 18 millones de dólares un terreno en la isla Mosquita. Hay que decir que él puso cuatro y el resto fue a través de un crédito. No, pero el tema de la apuesta es que Chang... Le gana el partido. Lo que pasa es que, claro, él gana, pero... A ver, lo que Branson le quería vender era un terreno, pero que Chang no quería ese terreno. Lo que él quería era, supuestamente, el terreno que querían las señoras de Branson. Entonces, ahí está la apuesta. Es que, espérenme, la apuesta no solamente es la venta. Yo se tenía entendido. Si yo te gano, tú me vendes. Si yo te gano, tú me vendes. Pero además, Alberto Chang elegía el terreno, que es muy importante. ¿Y dónde ubicó la...? Al lado de la... Al lado de la casa de Branson. ¿Se construyó? No. No alcanzó. No alcanzó. El banco le financió. Un banco extranjero, por supuesto. De las Islas Vírgenes. De las Islas Vírgenes Británicas. Ahora, le financiaron 12 millones. ¿Y en qué quedó esta amistad? 12 millones. ¿Esta amistad...? Si te he visto, no... No, no. Yo sé que lo último... Lo último... Que conversar... El último saludo que le mandó a él, dice que mucho, mucho... Que le daba mucho apoyo, que lo apoyaba mucho todo el tema, pero que... Tratar de salir cuanto antes, que hiciera las cosas bien. ¿Y hubo amistad? Sí. ¿Tenía amigos, Alberto Chang? Porque hacía fiesta. O sea, yo sé que eso... Sí. ¿Pero era solamente negocio? Puede ser amigo de negocio, amigo de fiesta. El señor de la noche le decía. ¿El señor de la noche le decía? Porque hacía una fiesta... Fastuosa. Importante, digamos. También le gustaba jugar al casino, sabías tú. Black Jack. El casino Las Vegas. Black Jack, sí. Era, pero... Fanático del Black Jack. No, pero él siempre celebraba su... Bueno, su cumpleaños afuera. Y cuando ya era amigo de Branson, él celebraba sus cumpleaños en Isla Mosquito, en el catamarán de Branson. Ese fue el último. Sí. Ese fue el último. Sí, ese fue el último. Y ahí fueron, o sea, personajes súper conocidos de la farándula local. Pero esto dentro del terreno de lo que se dice. Y uno, de verdad que hay un día cualquiera en el que dice, ¿sabes qué? Ando con la gustión, me gustaría ir a comprarme un auto. Sí, eso fue cuando él había encargado... ¿Usted iba a comprar un helado, digamos? Claro, él había encargado a... Yo me acuerdo que esto es como... Tengo hambre. Eso me ve. No me gusta. Sí, oye, yo voy a comer un casino. Él había encargado a Alemania el Mercedes Benel SLS. Fue cuando lo trajeron y le avisaron, fue a verlo, se sentó y quedó así. Quedó chico. Entonces él en su depresión dijo, no, y partió pescolado, entonces se fue. Y fui ya pasando por Ditec, Porsche. Ah, dijo, voy a ver un Porsche. Vi un Porsche, se lo compro. ¿Cómo funciona el lujo? ¿Es parte de lo mismo, digamos? Lujo igual, mi manera de tener jinetas, estatus para... No, lo que pasa, claro, eso te da estatus y también, o sea, hay un tema reputacional. Porque al final están todos dentro del mismo círculo. Todos van a los mismos lugares. Se comentaba que vendió un cuadro con Ricky Martin. La red de contactos que él manejaba no es común. O sea, él evidentemente tiene una autoestima muy privilegiada. Nosotros le hicimos una entrevista y él se compara con Pablo Nerúa. No te puedo creer. Pero es que es para mí, o sea, porque... Extraordinario, ¿eh? Porque, o sea... Tema el gusto, en todo caso. Me interesaba como tratar de entender un poco su personalidad. Entonces, le preguntaba por qué había inventado el tema de Google y Stanford. Y si eso tenía alguna relación con la idiosincrasia chilena de que toda la gente pertenece al mismo círculo. Y son, al final, siempre los mismos. Entonces, que esta era, al final, como su ticket de entrada para ese grupo. Como por un tema de validar lo bueno que él era para el negocio. Él dice... Bueno, Pablo Nerúa tuvo que ganarse un premio Nobel para después ganarse el premio nacional de literatura. Y fue leer eso y yo no te puedo creer. O sea, gracias por este momento. Él vivía de lujos, de fiestas, lujos que realmente no se condice con una empresa que es viable desde el punto de vista financiero y comercial. Mostró una acreditación notarial en donde se señalaba que en el banco, el UBS, tenía 800 millones de dólares en su cuenta personal. Eso se lo entregaba a sus trabajadores. O sea, un trabajador que observa a los captadores, un trabajador que observa una acreditación notarial de que el tipo tiene 800 millones de dólares en su cuenta personal. ¿Tú la viste, esa acreditación? Sí. Están acá, en... ¿Tú no empezaste a acreditación? Después supimos que no era cierto. Claro. Pero vieron, se hizo la consulta al banco de Estados Unidos y informó que no, que no era efectivo. ¿Cómo trataban a sus trabajadores? Como... Respetuosamente, pero las conversaciones eran de 30 segundos. ¿Tú llegaste al chan por Rodrigo Vintalina? Por Rodrigo Vintalina, sí. Sí, él era el que... Efectivamente lo apoyaba en todo. En su vida, tanto en los negocios como en su vida personal. Porque el falleció la idea de 15. Todo su negocio el chan lo hizo siempre con Rodrigo Vintalina. Sí, él trabajaba con... Eso explica lo que dijo en un correo electrónico. Sí. Después de que se reventó, dice que todavía no sé cómo trabajar sin él. Claro. Así de importante era. Eso está bien. Oye, no salió el evento con Alexa. Excelente. ¿Alberto? ¿Estás bien? No sé qué voy a hacer sin él. Era la persona en la que más confiaba. Yo sé que son momentos difíciles. Pero vas a salir adelante. Oye. Vamos a salir adelante. No, no vamos a salir adelante. No sin él. No. 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 Te quiero. ¿Y hubo un cambio? Sí, completamente. Sí, en Chang, en la empresa. En todo. Claro, ya no estaba Rodrigo. Si bien traen a otra persona, que es Mauricio Páez, que queda como administrador de la empresa, Nicole Sumastre empieza a tomar más, como se dice... ¿Protagonismo? ¿Protagonismo dentro de Grupo Orca? ¿Eran amigos Nicole Sumastre con Alberto Chang? Sí, según ellos se dicen primos, pero yo sé que eran amigos. ¿Qué rol cumplían todas estas? Era gerente comercial de Onyx Capital. Ella dice que fue víctima de... Sí, eso es lo que encuentran. No se dicte otra cosa. Y ella también, a ver si como víctima, también te lo engañó. Y ella también tenía invertida plata. Ella verificó crédito en las quiebras. En consecuencia, hay un antecedente que permite inferirle que ella invirtió efectivamente. Nicole Sumastre engañó a Alberto Chang dentro de la estafa de Alberto Chang. Ella generaba inversiones falsas, trayéndolas bajo su nombre. Y con eso lo que lograba era aumentar su comisión mensual. Y le daba los pagarés, pero no se daban a notaría. O sea, perdón. Al final entraba una contabilidad, pero el cliente no pagaba el... ¿Papel así como un papel? El mismo pagaré. El mismo pagaré que se le entregaba notariado. Este iba solamente con la firma de Alberto. Las tres firmas correspondientes y todo el tema. Y eso se entregaba. Y era por un tema para evitar el tema del impuesto. Nicole Sumastre y David Senerman crearon una sociedad que era captadora de todos los dineros que ellos ganaban en el contexto de Grupo Arcano. Y adquirieron unas propiedades en Pucón. Propiedades que cuando estalla el caso, transfieren a nombre de sus padres respectivamente y madres, que entran entre 60 y 70 años. Y hoy día se ven por hacerle un favor a su hijo, formalizados por lavado de activos. O sea, tú cometiendo una estafa, y con lo ganado en virtud de esa estafa, con lo ganado en manámente en virtud de esa estafa, tú adquieres activos. Y posteriormente esos activos tú los transfieres, los ocultas o los distraes. Estás cometiendo delitos de lavado de activos. Es la piramidal con acreedores de, por calificarlo de alguna forma, de más alto estándar. Y muchas personas que pertenecen a los estratos altos de la sociedad prefieren hacer la pérdida muchas veces antes de aparecer como que perdieron recursos de una forma discutible en cuanto a la responsabilidad que también podría caerle a ellos. Yo creo que había mucha gente que invirtió con Alberto Chang, que sabía que esto no era una inversión real. Yo creo que había mucha gente que sospechaba, por lo menos, que había una pirámide. Pero esto es ganando a la gente de más alto patrimonio. Pero al final esto es como ir al casino, la ruleta. ¿Qué aspectos le dan contenido a lo que tú dices? Que, por ejemplo, hay invertido gente relacionada con grandes bancos, inversionistas calificados, realmente calificados. O sea, si un inversionista calificado, pero que tiene esa condición para la superintendencia de valores, o sea, ¿por qué se va a meter en algo que ya te huele raro? Yo creo que fueron más presas de su ambición algunos inversionistas que... Que por eso la ambición, pero eso se sostiene porque tú decís, bueno, voy a alcanzar a sacar al final todo mi capital antes de que se caiga la pirámide. Es un tema de ambición un poco desmesurada, que yo creo que también hace que mucha gente no se haya querellado, no haya presentado ningún recurso, porque bueno, perdiste. Esa era parte de mis gananciales de familia. Era un negocio que daba una rentabilidad mejor que lo que estaba dando el banco y como ya llevaba 10 años en el mercado, funcionaba. No es plata que me sobrara a mí, es un dinero que nos había costado mucho ahorrar. La tentadora rentabilidad de un 20% anual y principalmente la exitosa figura de su fundador, Alberto Chang, lo llevó a confiar a ojos cerrados. Esa fue uno del marketing que hizo la empresa, al hablar del señor Chang. Y que era un hombre súper brillante, un visionario extraordinario, que no fallaba nunca y que donde ponía el ojo, ponía la bala. Me siento frustrado, pero perdóname lo que voy a decir, me siento acuedonado también, a ver de las cosas. ¿Cuánto tiempo más hubiese durado esto, si es posible determinarlo, de no mediar la información que desacredita el gobierno? Mira, gracias a nuestro Estado de Derecho, tenemos fiscales especializados en delitos de alta complejidad, porque son investigaciones muy complejas. Hemos logrado, incluso Rodrigo Rettig, fue director del programa Denuncia Seguro, es decir, una denuncia anónima, que permitía que una persona pudiese decir, aquí hay un atisbo de delito, investigue. Esa denuncia, que dio origen al primer antecedente, la hoja 1 de esta investigación, se mantuvo a cargo de un fiscal, y Chang declaró los primeros días de enero, entiendo. Y ahí hay un antes y un después de la investigación penal. Se logra detectar que esta empresa, cuando se entrega información acerca de impuesto interno, ahí se logra detectar que en realidad esta empresa era una pantalla para los clientes, pero internamente, digamos, estaba estructurada de tal forma de que se evitara cualquier atisbo de un engaño a los clientes, una mentira, y es precisamente, digamos, lo que se ha logrado dentro del desarrollo de esta investigación. Está prácticamente en el 90% de las inversiones afuera. Buenos días. Quiero poner una denuncia. ¿Contra quién? Contra Alberto Chang, por estafa. Los integrantes de la empresa Onyx Capital se encargan de captar clientes para reunir grandes montos de 10 millones de pesos como mínimo, haciendo presente que han existido inversiones por más de 500 millones de pesos. Los que serán invertidos en pseudoempresas por la empresa Grupo Arcano como BioCard, Highlander Inmobiliaria, Ecoplástico, todas que tendrían una mesa central telefónica en común, pero con distintos anexos. De esta inversión, las personas recibirán mensualmente una retribución o comisión de ganancia. En los primeros años, de un 5% mensual y actualmente cercano al 2%, percibiendo aproximadamente un interés del 20% anual, asegurado, lo que es tremendamente improbable. No existe institución financiera en Chile que pueda ofrecer esas ganancias. Cada ejecutivo debe tener un capital de 350 millones mensuales mínimo para poder mantenerse como ejecutivo captador, lo que implicará un concepto de comisión de casi 5 millones mensuales. El señor Chang, para él también fue una sorpresa que lo sorprendiera o pensaba que podía seguir con esto. Sí, nosotros empezamos a seguir, claro, por todo este tema de la rentabilidad garantizada, una rentabilidad demasiado alta, o sea, sonaba todo muy raro. Y un periodista del diario con un fotógrafo fueron a intentar hacerle una entrevista a Hurtado. Pero, o sea, estaba consultada, él había aceptado, estaba todo perfecto. En ese momento Hurtado los echó y fue muy mal educado y muy agresivo, se podría decir, con el periodista y con el fotógrafo cuando se sientan van a hacer la entrevista y en el fondo al periodista le empiezan a pasar los antecedentes de oye, ¿sabes qué? Están diciendo que es sospechoso el tema de la rentabilidad garantizada, que es demasiado alta. Ahí se enfureció y los echó de la oficina. No alcanzó a hacerle la... No. Pero siempre nos quedó de qué había ahí porque si se había comportado de esa manera, era porque estaba escondiendo algo. Y, bueno, en marzo a mí me llega este brochure de inversiones con el contrato, con todo. Ese mismo. Con una carpeta que tenía un contrato para invertir. Como antes no teníamos las pruebas para poder publicar porque no teníamos entrevistas, no teníamos nada. Y ahora sí las teníamos, nosotros decidimos publicar publicar porque, o sea, ya teniendo el contrato uno ya sabe que está la infracción a la ley general de banco con el tema de la captación y era indescribible. Y nosotros llamamos a la gente de Arcano y evidentemente no quisieron responder. el día 14 que yo presento la primera querella pensando, digamos, de que era una investigación que iba a lograrse un resultado al menor tiempo, al menor plazo, nos dimos cuenta que este señor partió a Londres, Suiza, Luxemburgo, creo, Italia y se quedó en Malta. se fija entonces una persona que quiere pagar, que quiere cumplir, que quiere demostrar que sus empresas son viables desde el punto de vista financiero, paga. Ustedes no tenían ninguna idea, porque estamos hablando como generales de poner a guerra, pero ese día en que esto, pero qué, esto debe ser un error, claro, no, no, no me cabía en la cabeza, no. ¿Y qué pasó en la empresa? Claro, ahí me empezaron a llamar todos que no, que Alberto no vuelve a Chile, que Alberto se quedó, se está afuera, que parece que están investigando, que esto, entonces, claro, nosotros así como, ¿por qué? No es como, si todo se ha hecho en regla, tenemos notar, tenemos todo ante notarías, o sea, no sé. Pato, hubo videoconferencias con los trabajadores, ¿no? Sí, sí hubo una videoconferencia en la cual todavía Alberto Chang fue como, él nos explicaba a todos que la plata estaba, que el negocio seguía. Nosotros seguimos de pie y, obviamente, nuestros planes van a ir más lentos, porque en este momento no podemos hablar de crecimiento, en este momento no podemos hablar de colocar deudas, masivamente. En este momento tenemos que hablar de, en el fondo de NAC, Tenemos que hablar de los activos que hoy día sí podemos vender. Que no había por qué lo armarse, que él estaba haciendo movimientos afuera para poder traer esa plata. Esos activos como las acciones de Google, de Snapchat, de Open English, etcétera. Eso se puede liquidar, se puede hacer dinero, que no solamente es un protoconio para ustedes, también es un caja para nuestra empresa. Mañana, en la tarde, porque necesitamos la meta, donde son dos, de las cuatro, van a transferir los sueldos para todos ustedes, Pablo, David, yo y Paul, todos, estamos terminando lo que hemos prometido como ustedes, con la empresa y con lo que ya hemos sido encontró 15 años. Por razones obvias, voy a dejar que en 30 días podamos ver lo que hemos encontrado 15 años que hay. Estoy preocupada, hijo, por todo esto que está saliendo en los diarios. Él, él tiene un perfil psicológico, criminal muy interesante de analizar. Psicópata funcional, narcisista. Él siempre, él siempre ha estado intentando tener el control absoluto de todo. Tú te das cuenta que el tipo todo el tiempo estaba con la mano en el joystick tratando de controlar desde Malta lo que ocurre acá. La gente exitosa siempre se va a ganar enemigos. Pero tú vas a salir adelante. Estoy segura de eso. Gracias, mamá. ¿Sabes qué? No. No quiero que se vaya, quiero que se quede aquí conmigo, no vuelva a Chile. Ay, pero si mi vida está allá. Es que la prensa no la van a dejar tranquila. Van a buscar la manera de atacarme y para eso la van a usar a usted. No te preocupes por mí. Yo voy a volver a Chile y vas a ver que nada me va a pasar. ¿En qué minuto manda este correo electrónico donde dice que se va a jubilar de esta vida? ¿Tú lo recibiste parece? O sea, ¿tú lo viste? Yo lo hice. ¿Quién me? Sí. Es terrible. Les quiero contar que luego de mucha reflexión he decidido retirarme de mi trabajo, mi empresa y mi vida. Me siento vencido y sin ganas de levantarme otra vez. Yo estoy jubilado y de esta vida y me toca vivir otro proceso. Personalmente fue terrible. Porque claro, uno de mí decía sea suicidario. Entonces, igual uno se sentía como, o sea, no responsable, pero uno decía qué terrible esto. Pero según él que le hackearon su cuenta que él no había escrito eso. Pero igual es bastante rara la explicación que da. Se han escuchado rumores de que está en Malta, se han escuchado rumores de que se suicidó, se han escuchado rumores de todo tipo. La verdad que no hay nada cierto. No le creo nada porque una persona que se va a suicidar no lo anda publicando. También se mencionó, se especulaba que podía hacer una estrategia de él para que la mamá pudiese salir. Porque entiendo que la reacción de la madre fue yo voy a ir a Malta a estar conmigo. Claro. Pero que eso no habría resultado. Usted no me puede dejar aquí. Yo no puedo perder el avión. Señora, tranquilícese, por favor. Usted no puede viajar. Tiene orden de detención. Yo no he hecho nada. Las órdenes son claras. Usted no puede salir de Chile. Señor, déjeme salir si yo no he hecho nada. Mi hijo tampoco ha hecho nada. Inocentes son puras mentiras. Él es inocente. Detenida en el aeropuerto de Santiago justo antes de tomar un vuelo con destino a Perú, Verónica Rají, madre y socia de Alberto Chang, dueño del grupo Arcano, fue formalizada por los delitos de estafa reiterada e infracciona la ley general de bancos. Yo no doy declaraciones. Ustedes me conocen. Cuando esto termine, yo diré mi verdad. Con estas medidas cautelares se asegura el resultado del éxito, digamos, de esta investigación. Cuando se corta la pirámide y la madre de Alberto Chang pretende salir de fija del país, precisamente, ahí se detecta, digamos, que efectivamente ella tenía todo el propósito de salir de Chile y irse a Malta. O sea, ahí la pillaron fugándose. Y de ahí, fíjate, nace la formalización en contra de Alberto Chang. Él dijo que se había utilizado la detención de la mamá como moneda de cambio. En la cartera de Verónica Rají se encontraron ¿cuántos Digipass? 7, 8 Digipass de las empresas de Alberto. ¿Cuántas corrientes? Entonces, aquí no se está formalizando por ser la madre de él, sino que se está formalizando por la participación que ella pudo haber tenido dentro de todo este desarrollo o camino del delito. Primero fue arresto domiciliario total y arraigo nacional. Luego, el 28 de abril, Verónica Rají quedó en prisión preventiva. Después, su defensa logró cambiar la medida cautelar por la inicial. Sin embargo, 11 días más tarde la madre de Alberto Chang vuelve a la cárcel. Nos parece que es la medida cautelar que corresponde a la gravedad de los hechos por los cuales ha sido imputada y el evidente peligro de fuga que en este caso se manifiesta toda vez que, como se explicó, la imputada incluso fue detenida en el aeropuerto cuando solo contaba salir del país. Se confiaba además que con una madre en prisión preventiva podía haber una negociación. ¿Qué hacía la... ¿Qué hacía la... ¿Qué hacía la... si tiene la mamá que está detenida? Uno vuelve. No, no está. No sé si sería el perfil. Pero hubiera resultado... Cuando uno dice que alguien es lo peor, vendería hasta su mamá, esa es la figura. y en un modo, para mí, no vino a Malta para evitar justicia. ¿Qué tiene Malta en sí que se ha elegido por alguien como para...? Que no hay tratado directo de extradición con Chile, número uno. Número dos hace, lo anterior hace dificultoso poder conseguir una extradición exitosa y por eso la fiscalía se tuvo que basar en el tratado de Palermo que habla de delincuencia organizada, transnacional, más de la organización de esas características. La gracia de Malta es que en el fondo la gente puede comprar la ciudadanía o la residencia porque al final los requisitos son inversión. Tener un, no sé, un departamento, una casa y pasar un determinado tiempo que es bastante corto. Entonces, o sea, por eso muchos cabos de la mafia italianos se van a Malta porque no los exceditan nunca. Alberto estaba tramitando su residencia. ¿Nacionalidad o residencia? Había acreditado su residencia en Malta y adoptar a la nacionalidad malteza. ¿Él y su madre? Él y su madre. Y entre medio ocurre esta investigación penal que cobra fuerza con la formalización y el efecto que produce en Malta es suspender inmediatamente los trámites. Probablemente nunca imaginó que ocurriría este momento, pero lo concreto es que Alberto Chang, líder del grupo Arcano, porque empiezan numerosas denuncias por millonarias estafas, se encuentra detenido en Malta. Nosotros ahora en adelante solo nos queda esperar el pronunciamiento de las autoridades de Malta, que son las llamadas a resolver soberanamente la petición de extradición del Estado de Chile. Todo está en manos de la justicia de ese país, por lo que el gobierno chileno, la fiscalía y sus inversionistas deberán esperar para verlo enfrentando nuestra justicia. Considero una victoria cuando se rechaza la extradición. Sí, considero una victoria. Considero una victoria decía que, claro, bueno, ahí está y se está demostrando que yo soy inocente. Por lo que tenemos que ver bien el por qué se desestima esta tradición. Ahora, lo que nosotros tenemos muy claro es que esto en Chile es delito. El golpe fue duro. No esperaban una decisión que favoreciera al cuestionado Alberto Chang, cuyo regreso a Chile para responder ante la justicia parece estar más lejos que nunca. Así, el líder del grupo Arcano y acusado de estafas por casi 100 millones de dólares, se encuentra, por ahora, totalmente libre. Muy contento de poder haber demostrado mi inocencia en un tribunal europeo, un juez imparcial en un proceso serio y acucioso que desestimó todas las acusaciones, testimonios y evidencia enviada por Chile y me dejó en completa libertad. Las víctimas necesitan recuperar sus inversiones, que se les devuelva el capital. Aquí no estamos hablando de los intereses, pero que se les devuelva el capital. ¿Y cómo? Si en Chile hay poco y nada. He sido nombrado por un tribunal de la República como liquidador concursal de los bienes que dejó o ha dejado o tiene y mantiene en las sociedades de Alberto Chang y don Alberto Chang, Rají, no solamente en Chile, sino que en el extranjero. La función principal que tiene un liquidador es la de incautar los bienes que ha dejado este dudor, liquidarlo, repatearlo en caso de que estén en extranjero y poder devolverlo y repartírselo a los acreedores que dejó este caballero en Chile. Alberto Chang dejó aproximadamente mil víctimas y con una cuantía entre 80 y 100 millones de dólares, verificada a la fecha. Efectivamente sabemos y tenemos la claridad respecto a los bienes que dejó Alberto Chang en Chile por aproximadamente 3, 4 millones de dólares. Penthouse, 4 departamentos, numerosas cuentas bancarias, escondidas y no escondidas. Pero en el extranjero hemos encontrado inmuebles en Australia, en Inglaterra, Miami, en las Islas Vírgenes Británicas. Esta es una foto del departamento de Australia, en Sydney, que hoy día está congelado y que nosotros estamos tomando posesión del departamento durante las próximas semanas, conjuntamente con una cuenta bancaria congelada. Este es el departamento en Londres de Alberto Chang. Este es una toma de la isla Mosquito desde el terreno de Richard Branson. Ese cerrito está allá arriba, el terreno que compró don Alberto Chang y es donde él estaba proyectando su casa de veraneo. Nosotros entre mayo y julio del 2017 logramos contactar con los abogados de Richard Branson y con el banco que finalmente financió la mayor parte de esta operación. Concurrimos y estamos hoy día en negociaciones con los mismos a objeto de revenderlo, poder pagarle al banco hipotecario y ver si nos queda algo para devolver o repartear. El tema importante respecto del cual estamos trabajando los abogados y colaborando con el fiscal y los abogados en Estados Unidos es recuperar los bienes. Porque hay un tema de trazabilidad, es decir, como demuestra que esa inversión en Chile se desvió a paraísos financieros. Y se está logrando detectar que efectivamente hay bienes raíces en Miami, Londres, Australia, Malta, Suiza también y que esos bienes raíces que valen varios millones de dólares fueron adquiridos con fondos de Chile. No solamente hemos rematado o rematamos vehículos de alta gama, vehículos de lujo, sino que logramos rematar hasta los saleros de los departamentos de las casas del señor Chávez. Yo creo que en cierto modo la gente esperaba con ese remate saltar por al menos moralmente lo que él le había hecho a mucha gente. El remate, sin duda, fue un éxito mediático, pero también financiero. La expectativa era reunir unos 300 millones de pesos, cifra que se alcanzó solo con la venta de los automóviles. Con el resto de los artículos se podrían haber alcanzado 200 millones. Toda la recaudación irá a un fondo que se utilizará en la reparación de la quiebra del tan polémico Alberto Chang. ¿Cuál es la vida de Alberto Chang en Malta? O sea, claramente, digamos, él es amigo de Kevin de César, el dueño del departamento donde reside en Malta. Y Kevin de César es un gran empresario, dueño de hoteles, dueño de casinos en Malta.